Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar el final de un capítulo de conferencias de divulgación en las cuales lo que pretendemos, desde el Ateneo y desde el Instituto de Física de Cantabria, pretendemos acercar la ciencia a la sociedad. Y al decir la ciencia, lo digo en un sentido muy amplio, y en este caso con más razón, porque la ciencia empieza por la ciencia básica, tiene que haber ciencia básica, que sin ciencia básica no puede haber desarrollo, no puede haber aplicación, pero luego está el desarrollo y luego está la innovación y la transferencia. Y entonces, digamos que el último capítulo de la ciencia está precisamente en la aplicación y la innovación. Y en este sentido, pues, de hecho, no hay diferencia y se retroalimenta con la ingeniería. Nosotros para hacer ciencia básica necesitamos también ingeniería, o sea que es una retroalimentación. Bueno, entonces, la charla de hoy la va a dar un experto en ingeniería, que es José Luis Moura, que, bueno, además de ser un ingeniero bien reconocido, es el director ahora mismo de la Escuela de Caminos. Y él tiene una experiencia larga en ingeniería, tanto en la parte de investigación como en la docencia. En la investigación ha estado en centros de gran prestigio, además de Cantabria, que es donde hizo su carrera. Pero él ha estado en Inglaterra, ha estado en Italia, ha estado, y le gusta mucho decir lo que ha estado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la cual tiene un, realmente hay un grupo muy importante en ingeniería de transporte y él participa de ello. Es un especialista en ingeniería de transporte, precisamente, y realmente lo que nos va a hablar es, bueno, qué es la ingeniería, qué es la ingeniería civil, qué es la ingeniería del transporte y cómo realmente eso puede contribuir a la sostenibilidad de este planeta que tanto necesitamos. Y sin más preámbulos, ya le dejo. Bueno, muchas gracias por la presentación, Alberto. Efectivamente, para nosotros, como Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de hecho, efectivamente, soy el actual director, es una oportunidad única, ¿no? Es una oportunidad única porque, a diferencia de nuestros compañeros, los científicos de la Facultad de Ciencias, desde la ingeniería nos autocriticamos, ¿no? Nos autocriticamos en el sentido de que en los últimos años no hemos sabido difundir, divulgar, al fin y al cabo contar, ¿no? Contar qué es lo que hacemos. Y, de hecho, yo creo que es de las primeras oportunidades que salimos de nuestro refugio de los castros y estamos aquí, en el centro de la ciudad. Y, para nosotros, es muy importante y el agradecimiento tanto a la ISCA como a la Ateneo, por lo menos, esta oportunidad. Oportunidad que, cuando me plantearon, ¿no?, hablar de ingeniería civil, de hecho, pensé, ¿no?, ingeniería civil, claro, ustedes, la mayoría de ustedes, probablemente ya conocen que hay una escuela de ingenieros de caminos, canales y puertos, muy famosa, por cierto, pero, claro, el término de ingeniería civil puede dar lugar, no, que es confusión, pero, bueno, hay que explicar, ¿no?, por qué aparece, de repente, este término habitual en el mundo anglosajón, pero muy poco habitual en nuestro mundo. Y, luego, el título que le hemos dado es Desarrollando un mundo sostenible. Y el título no es menor, ¿no?, porque quiero destacar, pues, las tres palabras que conforman esa clase. Desarrollo, porque van a ver, a lo largo de la presentación, que, por cierto, quiero hablar muchas cosas, quiero hablar de, bueno, de explicar la ingeniería civil, quiero hablar de la escuela, quiero hablar también del futuro de la ingeniería civil, y van a ver que, bueno, un objetivo básico de nuestra profesión es desarrollo, ayudar al desarrollo de la sociedad al bienestar. Desarrollando un mundo, ¿un mundo por qué?, porque, afortunadamente, ahora mismo, ingeniería civil, y más, también, hay que decirlo, ¿no?, el que se titula en nuestra escuela, de nuestra ciudad, tiene capacidad para desarrollar su profesión en todo el mundo. No solamente eso, digo que somos afortunados porque van a ver, a la parte final de mi presentación, cómo muchos de los retos a los cuales nos tenemos que enfrentar como sociedad, como ciudad, son globales. Y, por lo tanto, el tener esta capacidad, ¿no?, de formar jóvenes, ¿no?, talentosos que puedan desarrollar su profesión en todo el mundo, es una fortuna. Y sostenible, porque, obviamente, si hay que definir un adjetivo de cómo hacer las cosas, pues, por supuesto, con sostenibilidad. Como digo, a la hora de preparar la presentación, bueno, pues, tuve muchas dudas, ¿no?, de si ponía el foco en la profesión, si ponía el foco en la propia escuela, si ponía el foco en la investigación, si ponía el foco en mi investigación particular, que es transporte, pero yo hoy aquí voy a hablar de una idea civil en global. Y, finalmente, se me ocurrió la idea de, bueno, de utilizar, pues, los tiempos pasado, presente y futuro, ¿no? Y son los tres bloques en los cuales he organizado esta charla. Primero, recurrir al pasado, pues, ¿para qué? Pues, para hablar, justamente, de esto que les he adelantado, que es ingeniería civil, cuando, probablemente, aquí en España todos conocemos, o nos suena más, ¿no?, la ingeniería de caminos. Para hablar de presente, ¿qué mejor que hablar de la propia escuela, de nuestra escuela y de su escuela? La Escuela, de hecho, es, por supuesto, la Escuela de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad de Cantabria. En el mundo se conoce como Escuela de Caminos de Santander. Y eso quiere decir lo que es nuestra escuela, pero también es su propia escuela. Y, luego, finalmente, pues, hablar de algo que es el futuro. Pero, con dos adjetivos también fascinantes, porque van a ver, ¿no?, como desde nuestro punto de vista, la ingeniería civil, pues, jamás ha habido tantas oportunidades de desarrollo. Y un futuro que está ya aquí. O sea, que es futuro, pero inmediato. Luego van a ver que, cuando llegamos a este tercer bloque, le vamos a añadir más adjetivos preocupantes y lo de inmediato puede derivar incluso en urgente, ¿no? Entonces, por la primera parte, si abordamos un poco y echamos una anjeada al pasado, la ingeniería civil como tal, pues, efectivamente, ¿no?, ubicados en un lugar, pues, uno está en un lugar temporalmente y se tendrá que enfrentar a muchos problemas que no tiene cuando, lógicamente, pues, es un pueblo que está en un constante desplazamiento. Pero, si habría que elegir una civilización anterior, ¿no?, que todos tenemos claro la ingeniería civil, ¿quiénes son? Son los romanos. El imperio romano, ¿no?, pues, es un imperio importante en la historia universal, pero todos conocemos, ¿no?, que detrás de ese éxito, de desarrollo de ese imperio, pues, hay muchas obras, mucha obra de ingeniería civil. Y todos conocemos las calzadas, los acueductos, pero yo he recurrido a esta foto. Esta foto, bueno, es una obra también, es una obra de ingeniería civil, está en Roma. Uno puede intuir que es un tema hidráulico, ¿no?, porque conduce agua, pero probablemente, si hubiera que elegir la obra más importante que se desarrolló a lo largo de toda la civilización romana, fue esta. Y esta es la cloaca máxima. La cloaca máxima no es otra cosa que un sistema de alcantarillado. Entonces, el primer mensaje también que vamos a ver aquí nos va a pasar. En la ingeniería civil, al menos parte, ¿no?, de cierto sector, nos dedicamos a proyectar, construir y gestionar obras que no se ven. Por tanto, también es una profesión que, efectivamente, mediáticamente, pues, no está tan visible como otras, pero, básicamente, un motivo es este que acabo de contar. De hecho, esta importante obra, aquí tengo un mapa, de hecho, a la izquierda pueden ver, pues eso, un grabado, no recuerdo de qué año, donde se ve justamente aquí, ¿no?, la salida de la famosa placa máxima, por aquí, y luego tienen una foto a la derecha actúa. Esto, aquí tienen un mapa de la ciudad de Roma, y, bueno, es justamente este trazado que ven por aquí, conocido marcando con el puntero, me va a hacer mejor con este puntero. Todo esto de aquí, que recoge, pues, todas las aguas. De hecho, la ciudad de Roma existe porque se hizo esta propia obra. Esto todo, anteriormente, eran marismas. De hecho, sí conoce en Roma. Aquí está el Capitolio, una de las siete colinas, el Palatino, por aquí abajo de esta foto, y todo esto es zona llana. De acuerdo, entonces, esa obra es la que realmente hace que Roma se pueda extender. Pues eso, es un simple ejemplo de, bueno, de dónde venimos, ¿no?, en cuanto a nuestra evolución histórica. Luego, si hay que recurrir a una imagen, a una foto, ¿no?, en España, pues, qué mejor ejemplo que el acuducto de Segovia, que, bueno, ahí sigue en pie, ¿no?, perfectamente, y vivo. Quiero ahora repasar, me voy a dar un salto histórico en el tiempo, pero sí quiero remontarme a 200 años atrás en la historia de España. ¿Por qué? Porque ahí es donde les voy a tratar de explicar cómo surge, pues, la profesión, incluso luego la propia carrera de ingeniero de caminos, canales y puertos. Bueno, hay que decir que, si uno hace un repaso ahora mismo, hay una entidad que es el Instituto de Ingeniería de España, fundado en el año 1905, pero donde inicialmente ese instituto como tal se llamaba Instituto de Ingenieros Civiles y ahí estábamos agrupados, pues, los diferentes colegios, agrónomos, caminos, canales y puertos, minas, montes e industriales. Posteriormente, con el tiempo, pues, hay otras ingenierías, ¿no?, que surgen, ¿no?, se desarrolla y se incorporan, como son navales, aeronáuticos, telecomunicaciones y el ICAE. Este es el Instituto de Ingeniería Actual de España, donde, bueno, pues, están los 10 colegios profesionales. Realmente, van a ver también algo importante que quiero destacar. Van a ver que, a lo largo que se desarrolla, bueno, surge esta figura, ¿no?, de la ingeniería de caminos. Realmente, van a ver que hay una vertiente claramente profesional y otra vertiente claramente de formación o de académica. En el tiempo, hay que decir que la primera institución como tal de cuerpos de ingenieros es en Francia, en el año 1599, donde ya hay una figura, un cargo que es el intendente general de caminos. Esto da un salto posterior, en el año 69, donde se crea el cargo del comisario de puentes y canales. Pero, realmente, la fecha importante es esta última de aquí abajo, la que tienen aquí, 1647, donde Perrorez crea la actual, porque todavía existe, la Ecole de Ponce y Chosés, que se considera, pues, la primera escuela de formación académica arreglada de esta profesión, ¿no?, de la ingeniería civil o ingeniería de caminos, canales y puertos. En España, si vamos a España, las fechas, pues, por destacar una fecha importante, en el año 1700D, es cuando se crea el cargo de ingeniero general de los ejércitos, plazas y fortificaciones. Unos años después, se crea la inspección general de caminos, canales y puertos, y es realmente en el año 1803, cuando se transforma esta última, ¿no?, y se transforman los facultativos de la inspección, y donde se crea el primer cuerpo de caminos y canales. Al inicio de su creación, en el año 1803, solamente nos denominamos ingenieros de caminos y canales, y es en el 35, donde se le añade la competencia o la atribución de puertos. Esto, ¿a qué se debe o a quién se debe? Hay un personaje, una persona que hay que identificar claramente, que es Agustín de Betancourt. Es realmente, pues, el visionario que crea, justamente, no solamente el cuerpo, sino que esto se transforma en la primera escuela de ingenieros de caminos, canales y puertos, que sigue en pie, ¿de acuerdo?, y es la actual escuela de Madrid con más de 200 siglos. Pero el modelo del cual Betancourt toma referencia es del modelo francés. Y digo esto porque, bueno, si echamos una ojeada, bueno, ¿y qué pasa? No hemos hablado de Francia, hemos hablado de España, pero ¿qué pasa en los dos escenarios que siempre interesan mucho, que es Reino Unido y Estados Unidos? Reino Unido, en el año 818, es cuando se funda la Institución Civil Ingeres, que es algo parecido al actual colegio de caminos en España, y en Estados Unidos es la American Society Civil Ingeres en el año 52. Bueno, pues eso, son un poco menos antiguos, pero también en esas épocas, en esas fechas, es cuando se generan estos colectivos profesionales en torno a la ingeniería civil. Quería destacar, van a ver que al lado de la presentación hay ideas que voy a incidir, también hay mitos, mitos que están en torno a la ingeniería civil, que voy a estar atrás de combatirlos, pero quería destacar este primero, porque este primero es sorprendente, cuando uno analiza un poquito la historia, al final se da cuenta que hay conceptos que son terminologías actuales, que están en boga, y bueno, esto es algo rompedor, bueno, pues no puede, igual no es tan rompedor, sino que es una evolución de la anterior, y lo digo por esto, Betancourt había definido cuando crea la propia escuela, que el perfil ideal de ingeniero se trataba de formar, destacando que además de conocimientos técnicos profundos, deberían de poseer una característica invadiable, que es lo que está esta frase que viene aquí, entre comillas, y Betancourt decía tener una educación no vulgar, la cual no solamente hace recomendables a los hombres en el trato con los demás, sino que también da aquel discernimiento y aquel tacto fino que en ciertos casos suele servir aún más que la ciencia, y una de chanajeada, y ahora pues en nuestros entornos universitarios están muy en boga, competencias transversales, liderazgo, pero yo no sé qué quería decir Betancourt, pero yo creo que es algo posible a esto, entonces, conocimientos profundos, técnicos, por supuesto, pero competencias transversales, y esto tiene una antigüedad de doscientos y pocos años. Otro hito importante también que hay que tener en consideración es el modelo francés, a diferencia en esos años el modelo francés hay que destacar que empezó a combinar la formación profesional, desde en cuenta que, bueno, se trata de formar un ingeniero que va a desarrollar infraestructuras, pero empiezan a darle una formación científica, técnica y una fuerte componente en investigación. Y los nombres que están en rojo, los voy a repasar algunos de ellos, es Jean-Baptiste Biot, Biot igual les suena una de las leyes de la física de los gases, Gail Lussard, química y física, Navier, que también desarrolló toda su investigación en puentes y en fluidos, Bicat, en materiales de construcción, Frechner, en física a ondas, Cochill, matemáticas, Coriolis, física y así un montón de ellos. Todas estas personas ilustres y conocidas, bueno, pues son todos ingenieros por la Escuela de Ingenieros de Puentes y Chosés en París. ¿Por qué? Porque básicamente apostaron por lo que acabo de mencionar, no solamente una formación técnica sino científica y dando mucha importancia a la investigación. Y otra vez, esto, pues eso, es el modelo francés de hace más de 200 años, pero también hoy en día la investigación, como destaco aquí en la parte baja de la imagen, la investigación como forma de solucionar los problemas técnicos de la ingeniería que la ingeniería plantea. Y esto ahora igual no lo entienden mucho, pero cuando llegue posteriormente a otra transparencia, donde voy a hablar del futuro, de la ingeniería civil, van a ver que un aspecto clave y fundamental es esto, la investigación, esta palabra que probablemente ustedes oyen bastante, pero yo les quiero tratar de transmitir la idea de por qué es importante esta investigación, que como acabo de mencionar y demostrar, es un concepto que ya, bueno, pues no es reciente sino que de hace muchos años en el entorno de la ingeniería civil ya se está considerando. Damos un salto más avanzado en el tiempo, en el año 57 es cuando en España, no en Francia, por ejemplo, se decide separar la profesión de ingeniero de la propia actividad o la institución académica. Es donde, digamos, dejamos de depender del Ministerio de Fomento y dependemos como formación del correspondiente Ministerio de Educación. Es a partir de 57 donde realmente se empieza a dar un título académico que concederá la facultad de ejercer la profesión. De hecho, en la ingeniería de caminos, bueno, cualquier persona que acabe con el título ya tiene capacidad para ejercer profesión. En otros países como el Reino Unido, en Estados Unidos, no solamente vale eso sino que para colegiarte, digamos que el colegio correspondiente te tiene que hacer exámenes. Aquí en España directamente el título da ya las competencias o las atribuciones para ejercer esta profesión. Y realmente en el año 57 es donde surge esta separación que luego más adelante vamos a hablar en Francia no fue así y lo que más nos importa a nosotros y entiendo que a ustedes todos ustedes como santandarinos que en el año 63 es cuando se crea la siguiente escuela que es esta la de Santander con 50 y... Ese año es el de decisión de que se implantan los estudios. Realmente cuando empiezan a funcionar se ven en el año 69 de acuerdo que acabamos de cumplir prácticamente 50 años y la escuela de Santander como digo es la segunda. En definitiva el escenario hasta hace muy pocos años antes de la implementación de los planes de estudio de Bolonia el anterior escenario era este. Una persona podía estudiar ingeniería civil o ingeniero de caminos canales y puertos en estas siete escuelas que ven ¿vale? Son las siete escuelas de caminos que siempre existieron hasta la última que se creó en el año 98 en Ciudad Real luego las dos politécnicas de Burgos y Alcante y las dos privadas. El escenario es que al aparecer en Bolonia el espacio europeo de educación superior con los objetivos de armonizar y coordinar bien los diferentes estudios de los diferentes países europeos surge la estructura actual de grados másteres y doctorado que doctorado ya existía. La consecuencia al menos para las ingenierías y sobre todo para nuestra ingeniería civil es que es un poco lo que resume esta pasada aquí que por una también falta de decisión a nivel del ministerio también por la autonomía universitaria de cada comunidad autónoma ahora mismo hay una super oferta de hecho van a ver que el actual mapa para estudiar grado de ingeniería civil es este en España hay 35 centros donde se puede estudiar grado de ingeniería civil y ahora mismo ya somos 16 las que también estamos ofertando el máster claro esto lo quiero decir también porque hay un mito que efectivamente uno ve la foto en cuántos alumnos ahora mismo entran en las escuelas de ingeniería de caminos de ingeniería civil lo compara como hace pocos años y claro es baja el mito es que no hay empleo y es al revés actualmente ahora nosotros aquí al menos en Santander tenemos empleo 100% a los que hacen el grado y el máster y en cambio el motivo principal con el cual hay pocos alumnos es esto justamente pasar de como dije antes de 11 centros a 35 pues obviamente la demanda se reparte entre más centros y es uno de los motivos por lo que pues ahora si uno echa una regada o hace una foto pues ve pocos alumnos en las escuelas de ingeniería civil de esto voy a pasarlo rápido solamente les quiero ubicar ahora mismo una persona que quiera ser ingeniero de caminos canales y puertos pues tiene que estudiar un grado de 4 años este de aquí que sí que se llama ya grado de ingeniería civil de hecho es donde aparece ya el término de ingeniería civil aparece ya en algo real lo que es el título del grado y luego si continúa tiene entre 2 años más un máster las profesiones que hay por debajo son las que he habido siempre la profesión de ingeniero técnico de obras públicas que eso se adquiere estudiando los 4 años y la que acaba de mencionar en ingeniería de caminos canales y puertos que es el 4 más 2 la diferencia es que las distribuciones del máster del ingeniería de caminos son totales en todos los ámbitos es decir no solamente en construcciones civiles sino también en meteorología en transporte lo vamos a ver ahora en todos los ámbitos y esa es la gran diferencia entre el nivel que una persona puede alcanzar al estudiar el máster y ser ingeniero de qué caminos canales y puertos respecto de quedarse en el grado y ser ingeniero técnico de obras públicas entonces en este escenario es en el que he tratado de transmitir de dónde viene el término de ingeniería civil que es un término más anglosajón y de hecho la estructura como tal de grados y másteres también deriva de la cultura anglosajona y nosotros en particular en la ingeniería civil viniendo de una escuela francesa pues digamos que la adaptación no está siendo fácil bien ya estamos entrando en la actualidad entonces ingeniería civil a partir de ahora voy a hablar de forma indistinta de ingeniería civil o ingeniero de caminos entendemos que es exactamente igual ingeniería civil es una disciplina donde hace falta diferentes conocimientos de matemáticas química y física pero lo que quiero destacar aquí es que realmente son conocimientos pero que se van a utilizar para tres grandes ámbitos para el diseño diseñar proyectar construir por supuesto y el mantener o gestionar y el qué pues cualquier tipo de infraestructura cualquier tipo de infraestructura que se puedan imaginar es competencia del ingeniero de caminos de hecho lo que tienen unos cuadros en color oscuro son los diferentes ámbitos es decir cualquier ingeniero de caminos que acabe su carrera tiene competencias para trabajar en cualquiera de esos cuadros ¿vale? pero obviamente el propio desarrollo profesional de la persona hace que al final trabajes en uno o en dos yo por ejemplo como me presentó Alberto me dedico a transporte ingeniería del transporte y bueno mi área de conocimiento otro área de conocimiento más cercano urbanismo probablemente la gente que trabaje hidráulica el otro área cercana por identificar uno o dos áreas es costas es decir es muy difícil encontrar que un ingeniero de camino se esté dedicando a muchos de estos ámbitos entonces lo que quería destacar que como profesión ¿de acuerdo? y como titulación como tal el campo de acción es enorme porque estamos cruzando primero todos estos ámbitos pero es que lo estamos cruzando también por la posibilidad de trabajar en la parte de diseñar o de proyectar a otras personas les puede gustar más o las circunstancias de la vida les van a llevar más a lo que es construir ¿de acuerdo? o a lo que es más interesante en nuestro entorno ahora que es el mantener y el gestionar entonces este plano definido por los tres ámbitos o los tres niveles multiplicado por estas doce grandes áreas es lo que hace pues eso que la profesión sea muy amplia y de hecho luego les voy a adelantar este modelo a ser el modelo francés-español ¿de acuerdo? si uno echa una hojada igual títulos en el ámbito anglosajón igual se encuentra con una titulación que sea ingeniero de transporte y esa persona pues supuesto es ingeniero pero de transporte esto en España no y lo que está ocurriendo ahora mismo y eso justamente luego lo van a ver ¿no? de repente en los últimos años bueno grandes empresas del ámbito anglosajón de la ingeniería tipo AISCO WSP se están dirigiendo a la escuela y bueno están encantados de fichar gente de fichar gente con nuestra formación ¿por qué? porque la formación que estamos dando no solamente en toda España es muy generalista de hecho pues eso tienen conocimiento de todos estos cuadros que les estoy mencionando con lo cual para la hora de abordar ¿no? cualquier proyecto de punto de vista de como acabo de decir de proyectar o de construir pues es bastante útil ¿no? tener una persona con conocimientos bastante amplios entonces esto es un primer mensaje importante ¿no? la gran amplitud de sector de hecho ahora voy a pasar a unas imágenes un poco rápido porque bueno están los diferentes sectores lo que quiero ver o destacar en estas imágenes es romper ese otro mito ¿no? que los ingenieros de camino son constructores claro sí somos constructores dependen mucho de ladrillo efectivamente venimos de una época de crisis donde cierta parte de la ingeniería civil se dedicó también a algo que quizás pues no era el objetivo ¿no? el desarrollo el boom inmobiliario efectivamente son el sector que de alguna forma en la anterior crisis más ha sufrido pero realmente un gino de caminos hace estructuras ¿de acuerdo? y bueno en todos estos ámbitos que van a ver como acabo de mencionar desde el punto de vista de proyectar de diseñar y de gestionar actualmente estructuras para instalaciones industriales pabellones puentes puentes es lo más invisible lo más espectacular ¿no? la gente o las personas que se dedican al terreno al estudio de la mecánica de suelos de rocas porque al fin y al cabo cualquier infraestructura va apoyada en el suelo ¿no? de hecho hay un caso hay otro caso también al igual que antes mencioné que la cloaca la cloaca máxima es una obra infraestructural que no se ve y nadie sabe pero que por las veces es la obra de ingeniería civil más importante desde época romana el otro gran desconocido poco visible es justamente la gente que se dedica al terreno y de hecho hay un claro ejemplo la torre par califa es el rescate lo más alto del mundo esa lengua es bueno pues es sorprendente si pueden buscar en internet esto se puede buscar fácil haga un análisis de todo el desarrollo de la cimentación de ese edificio bueno pues es sorprendente no llega tanto pero hay una longitud o un trabajo tan grande debajo del suelo como lo que ustedes ven para apoyar justamente ese enorme edificio en el desierto pues la generidad del terreno también es otro ámbito otro ámbito importante materiales y actualmente más todavía porque ahí sí que es uno de los campos que quizás más en conexión estamos con la ciencia en el avance científico puro y duro de cómo esto está afectando a la creación y de nuevos materiales y también algo importante que se destaca y que luego voy a hablar otra vez a lo que es también el ensayar y el comprobar piezas y diseños que se están dedicando a los proyectos y lo voy a mencionar porque luego va a haber un caso bastante práctico o curioso que se tiene lugar en nuestra escuela urbanismo también aquí urbanismo realmente pues no solamente estamos nosotros la profesión de ingeniero civil pues también los geógrafos y los arquitectos también es un campo donde concluimos las tres profesiones pero obviamente pues también importantísimo como ordenación del territorio desde el punto de vista de la planificación pero también como el día a día de mantener todos los servicios urbanos de agua, saneamiento teléfono internet ese es otro gran ámbito el ámbito del transporte que casualmente es al que yo me dedico como presentó Alberto donde no solamente estamos hablando de lo que es construir la infraestructura en este caso están viendo una imagen de un tren pues obviamente hay la construcción de las estaciones de las líneas ferroviarias no solamente eso sino también cualquier modo de transporte aeropuertos puertos por supuesto pero también no solamente del punto de vista que antes mencionaba de proyectar este aeropuerto y construirlo sino de la gestión y bueno a mí siempre me gusta poner esta imagen que es el mapa del metro de Londres donde ahí está construido pero hay que hacer una gestión muy compleja y también pues hay ingenieros civiles que trabajan justamente en este ámbito en lo que es gestionar el día a día algo que ya está construido hace tiempo también es un digamos un área muy interesante toda la rama del agua y del medio ambiente y esto es enorme también este campo la ingeniería ambiental y sanitaria pues aquí siempre recurrimos al símil más obvio que es que si levanta por la mañana un grifo y sale agua pues piense que para que llegue ese agua como llega en estado depurado pues ha tenido que ser captado en la naturaleza en algún punto en un embalse en una presa ha tenido que ser conducido ha tenido que pasar por una planta de tratamiento de aguas y lógicamente llegar hasta nuestro domicilio y luego la parte viceversa desde que nosotros hacemos uso de ese agua pues obviamente se vuelve a la naturaleza y por supuesto tiene que pasar por un proceso de conversión de tratar ese agua para devolverlo a las mejores condiciones al medio del cual vino pues todo este ámbito también es enorme en la ingeniería ambiental y sanitaria la hidráulica también tiene que ver con el que acabo de mencionar el agua la construcción y el proyecto de presas canales embalses conducción distribución de agua encabezamientos pues un área también bastante grande que es competencia de la ingeniería hidráulica esto también esto es curioso esta foto la podemos utilizar bastante esto es un ascensor de barcos si hay que definirlo de alguna forma es un ascensor de barcos esto está en Escocia esto es un canal que está a esta altura y como pueden ver hay otro canal que no se ve que está a esta altura de aquí y bueno esto es un sistema giratorio donde entran las barcazas de acuerdo y bueno esto gira de tal forma que esta plataforma que está aquí baja abajo y la que está cargada la barcaza con su agua pues sube arriba se abren con puertas y digamos que la barcaza puede continuar también es una cosa muy curiosa pero del mundo de la hidráulica que también es competencia de los ingenieros civiles algo que también y nos toca bastante más cercano a toda la ingeniería costera pues también proyectar diseñar y mantener y más en los escenarios futuros pues todas las infraestructuras costeras como diques como diques paseos puertos y playas y por ejemplo aquí tenemos un ejemplo de una playa artificial también que bueno también es otra competencia o otra labor de los ingenieros y hay más entonces con esto lo que quiero trasladar es el momento actual en la ingeniería civil como acabo de mencionar es una profesión que tiene muchas áreas en las cuales obviamente cuando un desarrollo profesional va a tener que elegir pero afortunadamente como digo pues hay muchas oportunidades bien en la actualidad quiero también parar un poco en esta imagen porque es importante porque ustedes igual sí que han oído que pues eso en la universidad docencia claro obviamente se hace investigación también pero que es eso entonces aquí otro punto que también hay que romper es que esa figura o esa visión de que las personas que estamos en la universidad quizás solamente vayamos demos nuestras clases no porque obviamente hacemos docencia hacemos investigación y también habrá oído hablar del término transferencia entonces en esta imagen que ven aquí lo que trato de representar es la parte que está aquí abajo de esta línea discontinua hacia abajo es la parte de la propia universidad lo que tenemos es la sociedad los diferentes ciudadanos con sus actividades económicas e independientemente de que época temporal de historia estemos estudiando obviamente esa sociedad tiene unos problemas unos retos entonces estos retos tienen que llegar a la propia universidad lo más habitual es que lleguen por la rama izquierda es decir la investigación es la que da una forma observa qué es lo que pasa en la sociedad o qué retos hay que resolver o viceversa y la investigación que se desarrolla en este caso en la propia universidad en las escuelas de alguna forma y aquí es el punto más importante es que retroalimenta la docencia es decir tener la posibilidad como pasa en nuestra universidad no solamente en nuestra escuela en muchas titulaciones actuales los actuales docentes por supuesto que dan clases pero es que la mayoría de ellos son investigadores es decir además investigadores en algunas áreas de la primera línea con lo cual los estudiantes pues tienen la enorme posibilidad o privilegio de justamente escuchar una docencia actualizada entonces este link que está aquí abajo de la investigación que se hace en los centros y cómo reporta o afecta en la docencia si yo tuviera que elegir una de las flechas que está aquí es esta y esto afortunadamente como digo en la universidad de Cantabria la escuela de Camino de Jantander esto funciona así transferencia transferencia es digamos cuando de alguna forma esa investigación de acuerdo que ya deja de tener un carácter aplicado y por qué porque además lo que está buscando es justamente esto resolver un reto de la sociedad la forma de de comunicarlo o de ponerlo en manos de sociedades con la transferencia entonces que es lo que se consigue por esta rama de aquí pues aportar mejores soluciones para resolver estos retos para la parte de la docencia es contar con la posibilidad de tener casos reales y también algo de transferencia que muchas veces no se ve la transferencia obviamente está en la transferencia de la investigación hacia la sociedad pero la otra transferencia importantísima es justamente la formación de nuestros jóvenes y de hecho bueno mejor formados porque como acabo de mencionar vienen retroalimentados ¿no? del feedback o de los conocimientos que se obtienen en la investigación entonces investigación y docencia de hecho ahora mismo pues como acabo de mencionar cualquier centro universitario cualquier escuela como nosotros pues tiene que conjugar estas dos partes mínimas la investigación y la docencia y lo quería explicar porque a continuación voy a hablar un poco de ello voy a hablar unas pocas transparencias de nuestra escuela entonces los rankings también ustedes habrán oído mucho de los famosos rankings que si la universidad española no aparecía en los rankings universitarios en las primeras 500 universidades del mundo a las españolas no había rankings de todo tipo internacionales a veces bueno confusos también están los rankings españoles ha ocurrido algo curioso y yo la verdad no soy una persona que 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 recurra a los rankings pero sí de este ranking que están viendo el academic ranking de los universitarios es el conocido ranking de shanghai y es el único ranking hasta donde yo llego que de alguna forma está basado 100% en datos objetivos otros rankings siempre tienen un porcentaje 5, 10, 15, 20 o 50 que es información que viene de bueno de colectivos digamos entonces hay obviamente si hay información que los colectivos pueden aportar para dar ese ranking hay que hacer universidades más grandes y con mayor lobby pues no van a tener más posibilidad este ranking es como un 100% de dato objetivo este ranking desde hace 3 años se ha empezado a publicar por grandes áreas y bueno en la universidad de Cantabria si no recuerdo mal y a ver si no lo puedo corregir creo que tenemos entre 7 y 8 áreas y a los que afectan en la escuela de caminos son estos 4 hay uno muy destacado que es el de Ingeniería Marítima Marina y Oceanográfica que probablemente conozcan el Instituto de Hidráulica y es lo que bueno es el principal activo de la universidad y de la escuela que hace que esté séptimo a nivel mundial en este ranking se están analizando todas las universidades incluso una cifra en torno a las calasquias las 15.000 lo otro sorprendente es que la ingeniería civil como tal la escuela entre 101 y 150 en toda esa gran masa de 15.000 lo cual es destacable y luego ya un poco más alejado la parte de transporte y la parte de ingeniería ambiental entonces esto es algo esto es una foto una foto que lo que hace es decir que bueno que nuestra escuela su escuela la escuela de ingenieros de Caminos de Santander afortunadamente pues es una buena escuela y estos datos demuestran que se están haciendo las cosas bien el por qué ustedes pueden decir bueno sí muy bien esto es muy bonito pero bajo mi punto de vista ¿por qué se ha conseguido esto? básicamente por dos pilares tres tres pilares el primero esto la apuesta por la internacionalización entonces aquí le debemos muchísimo a los anteriores equipos directivos de la propia escuela que digamos esa cultura de la relación con el colega investigador de otro país ir más allá de la colaboración de un proyecto de investigación y de oye ¿y por qué no hacemos algo para que nuestros estudiantes de España vayan a la universidad y viceversa? eso en la escuela de Caminos se arrancó hace muchos años y ahora mismo el mapa que hay es que esos países que están ensombrados son donde los alumnos de la escuela tienen posibilidad de hacer estancias el Asmus por supuesto todo el entorno europeo pero luego muy destacable el escenario americano que ahora voy a hablar un poco de él ¿de acuerdo? y bueno Australia y Sudamérica de hecho aquí tienen un conjunto de todas las universidades con las cuales tenemos relación pues esto es uno de los principales pilares o motivos por los que la escuela de Caminos pues salen muy bien para estos rankings este es un motivo bueno los grandes programas internacionales en torno a la escuela son estos cuatro sobre todo los dos primeros el Cornell University la escuela de Pons recuerda la escuela que dije antes la más antigua del mundo pues es esta con la cual tenemos relación es decir nuestros alumnos pueden ir a estudiar un año allí y luego tenemos en otro escenario también en Chile también des en cuenta que nuestra profesión y como la visión de la escuela también es bueno pues efectivamente el escenario de que nuestros estudiantes vayan a estudiar en Estados Unidos ideal en Francia pero por qué no puede haber un sector de los alumnos que les interese mucho y les guste la construcción como tal que mejor escenario que en este caso Chile por ejemplo y ese es el motivo por el cual nosotros hemos estamos trabajando la relación en este caso con la Pontifía Católica en Valparaíso para que nuestros estudiantes aquellos que quieran desarrollar su profesión y más en lo que es construcción pues el ámbito europeo no es el escenario de acuerdo aquí está todo construido prácticamente nuestro escenario europeo es el mantenimiento y gestión de todo eso que no es poco por cierto pero sí que el que quiera desarrollar infraestructura desde el punto de vista constructivo pues ahí habrá otros continentes América Latina África también empieza a ser bastante atractivo bueno esto es una foto de Cornell donde nuestros estudiantes pueden hacer un curso y esto también es uno de los principales puntos fuertes de la escuela lo otro también importante es la relación con las empresas entonces aquí en esta foto están viendo como pone trabajando mejores del mundo hay que decir también que afortunadamente la empresa que se dedica a ingeniería civil española ferroviaria la CS dragados idóo es decir hay muchas de ellas que además de que han desarrollado una fuerte actividad en nuestro país por supuesto en cuanto a tener que dar el salto al extranjero muchas de ellas han funcionado bien y de hecho bueno pues del top 10 de las empresas que se dedican a ingeniería civil desde el punto de vista de proyecto construcción y gestión de infraestructura en ese top 10 hay 6 españolas con lo cual también eso es una suerte para cuando ellos abordan obras pues de este estilo el famoso proyecto del canal de Panamá puente atirantado en Edimburgo el nuevo metro de Riaz el AVE en Areve Saudí la reforma del aeropuerto de Gisro en Londres más en España también el puente atirantado en Cádiz el estadio Georgia fíjense lo que dije antes aquí lo que ha pasado en los últimos años es que además de estas empresas que cuando yo he dicho les han sonado esta de aquí Econ esta Econ es la segunda empresa en tamaño nivel mundial y es justamente la que hemos tenido la fortuna de contactar con ellos y actualmente como digo se están llevando pues a alumnos que acaban para trabajar con ellos pero igual que hablo de esto de este escenario de gran empresa también quiero destacar algo aquí que también desde la propia ciudad se hacen muchas cosas y tenía un bien insertado que no funcionó pero voy a salir fuera de internet porque lo tenemos aquí porque les quiero mostrar algo curioso donde le tenemos perdón esta de aquí es un videógrafo que solamente tenemos segundo que no se Este vídeo les utiliza mucho, ¿por qué? ¿Se me ha ido? Sí. Les utiliza bastante, porque, bueno, es un ejemplo, pero para empezar, constructivo. Es en España, ¿vale? Es la línea de velocidad de la alta velocidad de Madrid-Dizboa. Está casi casi allá en la frontera. Es el puente arco, el volvión armado, el récord del mundo, para alta velocidad. Es constructivo, como acabo de decir, antes acabo de mencionar que el escenario europeo no da tanto pie para esto, pero bueno, esto está proyectado, construido no, construido es FCC, pero está proyectado, y tanto el proyecto final como el método constructivo, por un equipo de gente que es de Santander. Es decir, esto es una oficina de proyectos que está de Santander, y yo pues me alegro mucho que el racional haya subido a segunda, perfecto, y hay que reconocerlo, pero también a veces me sorprende, ¿no?, que no seamos conscientes de que hay cosas que están haciendo tan espectaculares como esto, que uno puede decir, bueno, ¿quién está haciendo esto? Pues esto es un grupo, una oficina en concreto, íntegramente en Santander, con lo cual, pues eso también hay que ponerlo en valor. Por eso, recuperando la presentación, por eso mencionaba que, bueno, pues sí, ese escenario internacional, bien, pero literalmente de nuestra propia ciudad, y también esto también hay que decirles consecuencia justamente de esa decisión, ¿no?, de que la segunda escuela de caminos en España, tú crees que es Santander, ¿por qué?, porque estas empresas, que son arenas y asociados, la actual WSP, que anteriormente fue Luis Berger y que la empresa original fue AP21, esas dos empresas fueron fundadas por profesores de la propia escuela. Entonces, hay que agradecerle a estos profesores que en su día, ¿no?, además de su docencia y su investigación, formaran estas empresas porque, bueno, ahora mismo están funcionando. Y, de hecho, el ejemplo de AP21, acabo de decir que ha pasado de AP21 a ser asociada por un grupo Luis Berger y ahora por WSP. Antes les mencionaba que ahí, como era la segunda empresa más grande del mundo, pues la primera cual es WSP y tiene su sede, una de sus sedes aquí, en Santander. Entonces, esto también es importante, ¿no?, el impacto que tiene en nuestra ciudad. Como también, hay que decirlo, de nuestra ciudad también, la propia investigación de la escuela, que además de ser uno de los pilares que hacen que esté en estos rankings, ¿no?, muy arriba, lo otro es que también es que de alguna forma está dando salida a muchos jóvenes, ¿no? Y, de hecho, como ahí tienen tres imágenes, los laboratorios de la escuela son 17, 17 garras van a ver. El de la derecha, probablemente ya conozcan, es el Instituto de Hidráulica, es una instalación que está en el parque tecnológico, pero es fruto de dos grupos de investigación de nuestras propiedades de la escuela, que estarán en la propia escuela, pero obviamente crece, crece, y en la escuela de caminos era imposible meter ese tanque de agua. Surgió esa oportunidad y esa instalación, pues, está funcionando con en torno a, bueno, 150 personas ahí desarrollando investigación, jóvenes y muchos de ellos que salen de nuestra propia universidad. La foto de la izquierda también es curiosa, esta de aquí, que más como el puntero, es justamente lo que dije antes, en la era de materiales, como dije, uno de los objetivos también es testear materiales. En este caso son traviesas, y son traviesas de, no sé si estas concretas, pero las de la línea de alta velocidad de la Meca. Se construyen allí y el lugar que sea elegido para testearla, ¿de acuerdo?, testear un conjunto reducido de estas traviesas es Santander, es la escuela, y de hecho, pues, con cierta frecuencia, siempre viene un cambio con estas grandes traviesas, y en el laboratorio de materiales que, bueno, que está adaptado para ello, pues, son los que se dedican, pues, a analizar, ¿no?, pues, si esas traviesas cumplen o no cumplen con las normativas y los objetivos para los cuales fueron construidas. Aquí, no va a ir a los todos, pero lo que sí quiero transmitir es que, obviamente, si la ingeniería civil tiene tantos campos de desarrollo, los grupos de investigación son todos estos, variados, pues, desde temas de geodesia, diseño geométrico, transporte, ingeniería ambiental, edificación, materiales, es decir, cubren un poquito en todas las áreas, ¿no?, de investigación. Bien, y con esto, ya quiero entrar en la parte más final, justamente, que es eso, hemos hablado un poco del pasado, ¿no?, pues, otro, para explicar qué es eso de ingeniería civil, caminos, cómo hemos derivado actualmente en las escuelas, a qué nos dedicamos ahora, pero también quiero hablar de esto, ¿no?, de lo que yo he llamado el fascinante futuro inmediato. Fascinante porque, bueno, yo creo, también, que lo diga yo, es obvio, ¿no?, para mí la profesión más bonita del mundo es esta, ¿de acuerdo?, pero es que con el futuro que viene es más todavía. También acabo de mencionar que lo diga uno propiamente, pues, igual no tiene mucho sentido, ¿no?, ¿cuál es el escenario actual? Antes de identificar las tres grandes áreas en las cuales va a girar, básicamente, gran parte de la ingeniería civil, quiero hablar un poco del escenario, y el primer escenario que tenemos son las ciudades, y dentro de las ciudades es la Smart City, y, bueno, todos los anteriores también sabemos que, bueno, siempre ha sonado que es una ciudad puntera, es cierto, ¿de acuerdo?, un proyecto muy importante que va a entender, donde se instalaron miles y miles de sensores que actualmente está dando la posibilidad a que se desarrollen otros proyectos, pero el escenario, efectivamente, es que vamos a tener una ciudad donde tenemos conexión, bueno, con los sensores que están instalados en la propia infraestructura, con los sensores de los smartphones como tal, sensores en los coches, es decir, como cualquier actividad que vayamos a hacer, o desde el punto de vista como gestores de esta ciudad, sí o sí nos va a afectar este nuevo escenario, para el transporte, para gestionar el medio ambiente, para gestionar energía. Este escenario está, y, bueno, bienvenido sea. Lo otro es esto, que el crecimiento es exponencial, y de hecho esta gráfica que igual no se ve muy bien la voy a tratar de explicar, en el eje que, de acisas, en el eje horizontal, lo que tenemos es una escala de tiempo, desde el hombre primitivo hasta el actual, ¿no? Lo que están viendo en estas columnas, en colores diferentes son el consumo energético, ¿no?, que le hace falta per cápita para una persona, que se ve, ¿no?, con un objetivo de alimentación, por lo tanto, en los primeros años, ¿no?, el ser humano con alimentación ya tenía bastante. A partir de cierta época temporal, pues, se aparece ya la economía doméstica, obviamente, más tarde, la industria de la agricultura, y el otro gancho actualmente es el transporte. Entonces, lo que están viendo es, como estamos pasando ahora, actualmente estamos en 12.000 vatios de potencia per cápita, pero fíjense que en los últimos 20, 50 años, esta más fina, esa barra, perdónen, ha pasado de este 3.500 a 12.000. O sea, esto es exponencial claramente. Entonces, la tecnología como tal, y como consecuencia, en este caso, el consumo de energía, crece de forma exponencial. La respuesta, la pregunta es si nosotros estamos respondiendo de forma, a ese mismo ritmo, y la respuesta es eso, no, ¿de acuerdo? Entonces, hay cierto riesgo, efectivamente, de que esta forma de crecer a esta velocidad, pues, pueda generar más problemas de los que ya podemos tener. Ahora voy a mencionar más incorrecta a quién me refiero. No solamente eso, sino que también se han hecho cosas mal. Esta es una foto de fortaleza, está en Brasil, pero si en vez de fortaleza les pongo con la gran ciudad del Mediterráneo, sobre todo, pues, prácticamente igual, ¿no? No solamente el crecimiento exponencial de la tecnología, que de alguna forma, bueno, la verdad que hay que considerar, sino que también, obviamente, nosotros con nuestras decisiones hemos hecho cosas mal, como esto de aquí, ¿no? En pocos años, pues, tenemos esto, ahora tenemos esta ciudad, que hay que gestionarla. Y lo otro importante, aunque algún presidente de algún gran país diga que no, cambio climático. Entonces, aquí tengo fotos también para destacar otra cosa importantísima. Los problemas son globales, pero nos afectan a todos. Y, de hecho, las fotos de arriba, no recuerdo esa foto que se marcaba en el puntero, probablemente sea una de las naciones que Estados Unidos sufrió en Nueva Orleans o en Miami, una de ellas, pero esto es en Estados Unidos, un país avanzado. Esto no recuerdo lo mismo que el agua era, pero este problema de desecación de lagos intercontinentales está a la hora del día, y lo que tienen abajo es algo parecido aquí, en Santander, en Cantabria. Vale, esto, traté de buscar un vídeo que le tenía insertado, pero no podía mostrarle, de los episodios de inundación costera que sufrimos todos en Santander hace 5 o 6 años. El problema no es que ha entrado agua, porque los lugareños pueden decir, no, yo ya esto ya lo vi, hace muchos años pasó. Lo que está ocurriendo es que la frecuencia de ocurrencia cada vez es más corta. Y la foto de la derecha es suancés, suancés después de la riada que hemos tenido este invierno. Que, por destacar algo, yo riadas de este tipo siempre las había ubicado en agosto o septiembre, y generalmente una lluvia torrencial en cierto cauce de un río, y ya está, y lo que pasó en Cantabria este invierno fue lluvia total en todo Cantabria, y de hecho se desbordaron todos los ríos. Con lo cual también son episodios, además de que, de su humanitud, ya no son como antes, y lo que acabo de decir, aparecen con más frecuencia. Entonces, son problemas globales, pero que algunos de ellos nos afectan. Vale, los objetivos de desarrollo sostenible. Esto probablemente también les haya, les suene. Los objetivos de desarrollo sostenible es algo que viene amparado por Naciones Unidas, derivan de los anteriores objetivos del milenio, con la diferencia que estos son más ambiciosos. Más ambiciosos no tanto en que se quieren alcanzar objetivos más altos, sino que se han identificado áreas que no están en los objetivos del milenio. Y uno de ellos, por ejemplo, es el cambio climático como tal, no estaba en los objetivos del milenio, y los objetivos de desarrollo sostenible sí. Estos están en vigor desde el año 2016, y son 17. De acuerdo, pues desde el fin de la pobreza, cero salud y bienestar. Bueno, hay unos cuantos que no valen, pero lo que sí quiero destacar es tres que, de alguna forma, afectan lo que es ingeniería civil. Y es donde se identifica que el futuro de la profesión como tal tiene que poner que poco hay. El 6, agua limpia y saneamiento. Como dato muy global, actualmente 3 de cada 10 personas no tienen acceso a un agua de calidad y con garantía. Eso es un dato real actual. El objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles. Y el dato es que la previsión para el año 2050 es que 9.000 millones de personas viven en zonas urbanas. Es decir, además de que la población del planeta crece, la tendencia a que todos en la ciudad. Y luego el 13, que es algo obvio, que está absolutamente demostrado, que es el innegable cambio climático y cómo nos puede afectar. Por lo tanto, ahora voy a repasar cada uno de ellos para que vean un poco en fin, donde la ingeniería civil tiene que estar, ¿de acuerdo? El agua es un bien escaso. Ahí tienen una foto bastante gráfica de la disponibilidad de agua dulce metros cúbicos por persona. Hay azul, ¿no? Bien. Hay amarillo en el Sáhara, por supuesto. Pero si se fijan aquí, cuidado, ¿no? Aquí está Reino Unido, Alemania, Polonia, que tienen problemas. ¿De acuerdo? Pues esto, efectivamente, uno puede decir que el bien escaso del agua es más de países donde el clima es más severo. Bueno, pues no es tan sencillo. Y China, por supuesto, por ver, ¿no? También la enorme población que tiene. El dato muy genético es el torno al agua. De todo el agua que hay, ¿no?, en el planeta, hay agua salada, que es la mayor parte, casi casi 98%, un 2% agua dulce, pero es que de esa agua dulce, gran parte es congelada y la otra está bajo tierra, que es, se puede extraer, sí, pero a un coste muy grande. Resumen, de todo el agua que hay en el planeta, solamente se puede consumir en 1%. Que es, los datos también, he destacado en rojo, los datos más importantes. Esto lo que supone es que, actualmente, pues hay en torno a 1.100 millones de personas que no tienen acceso a agua limpia, con lo cual, efectivamente, pues todo el tema de enfermedades se dispara. Y el ritmo de ahora mismo, diario, es que 2 millones de toneladas de agua son contaminadas. Al día, al día, 2 millones de toneladas de agua. Entonces, esto es un poquitín que en el estadio son las cifras más globales que he querido destacar, pero, efectivamente, hay un problema, ¿no?, con el agua. Desde el punto de vista de la ingeniería, ¿cuáles son las dos grandes áreas que se puede actuar y se debe actuar? Bueno, primero, este esquema resulta un poco en lo que antes mencioné. Cómo se capta el agua en pozos, en embalses, en presas, en derivaciones, cómo es conducida, ¿de acuerdo?, hasta el último grifo del último hogar. Por lo tanto, aquí, efectivamente, en países en vías de desarrollo hay que actuar de esta forma, pero también aquí, en nuestro escenario de país desarrollado, también hay mucho que trabajar. Y, de hecho, la gran oportunidad que ha surgido es con la Smart City, con la Sensórica. De hecho, es cuando se empiezan a instalar sensores en todas las redes de abastecimiento, cuando uno empieza a descubrir que, efectivamente, estamos en un país desarrollado y, bueno, uno puede encontrarse con redes de abastecimiento antiguas y lo más grave es el enorme porcentaje de pérdidas. Las cifras que me midieron en su día eran enormes, es decir, para llevar agua a una caza el porcentaje de pérdidas era enorme. De tal forma que, aquí, en el ámbito escenario de un país desarrollado como España, pues, está justamente en el uso, ¿no?, de la Sensónica, de la Smart City, para, justamente, eso, ser más eficientes en cómo distribuir este agua. La otra gran parte de lo que dije es el sentido contrario, desde los hogares o desde la industria, cómo devolver ese agua al medio de donde vino. Pues, bueno, eliminación de vertidos. Aquí, también, en Cantabria hay problemas, pero nos permitimos el loco de tener el problema de si una estación depurada era construida que no cumplía no sé qué, bien, hay que quitarla. Ese es el problema que tenemos en Cantabria. O sea, no es un problema que para nada tienen otras ciudades o países. Y ese, también, como digo, es el otro foco, ¿no?, donde se puede actuar. El once es importante, porque este, efectivamente, gira en torno a ciudades. Y aquí, cualquier problema que voy a poner ahora en la transparencia, van a ver que, en mayor o menor magnitud, todos podemos ya ver que los podemos sufrir, incluso a día, de hecho, pueden estar sufriendo. Bueno, aparte de que los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, son a nivel mundial, y ahí están las diez urbes más grandes del mundo, pero, claro, estamos hablando de Tokyo con 38 millones, y la décima es Nueva York con 18 millones. Pero, realmente, si vemos esta lista de problemas que uno se puede encontrar, que es esta de aquí en torno a la ciudad, pues son problemas que también tenemos que abordar aquí, ¿no?, en nuestras ciudades. Diseño urbano, bueno, comida para todos, efectivamente, quizás eso no es un problema actualmente aquí. Eficiencia energética, pues sí. Diseño del transporte, por supuesto, y luego, gestión de agua y de los residuos, pues también. Son cinco problemas que, por supuesto, en cualquier urbe del mundo hay que abordar y, en mayor medida, también nos puede afectar a nuestras ciudades. Por repasar alguno de ellos, el diseño urbano, ¿y por qué?, porque los problemas que hay que abordar son esos tres. Primero, porque la disponibilidad del suelo de espacio no es infinita, obviamente, ¿no? Luego, el crecimiento, el fenómeno este de que en las ciudades cada vez vive en un entorno de la ciudad más gente, pues también se está adaptando en nuestro entorno. Y, obviamente, es que luego hay que solventar todos los problemas de movimiento, no solamente de las personas, ¿de acuerdo?, porque, bueno, una cosa es donde uno vive, una donde trabaja, donde se desarrolla su actividad, sino también luego aquí hay que añadirle todo el movimiento de mercancías, ¿de acuerdo?, no simplemente las mercancías a los comercios, sino también ahora, pues eso, de todo el boom de otros de como usuarios, ¿no?, el crecimiento de compra online crece mucho más, pero claro, es muy cómodo comprar de casa, pero, obviamente, hay que llevar ese producto hasta tu casa, ¿no? Entonces, eso también, aunque no se ve, es un problema importante de movilidad en el entorno de las ciudades. Por lo tanto, pues, de todos los estudios urbanísticos, de diseño de viales, de servicios urbanos, urbanizar las infraestructuras, de hecho, estoy viendo esta foto que no me di cuenta antes, esta foto es de un proyecto muy famoso en España, que es Madrid Norte. Este proyecto lleva 25 años. No sé si lo ven, esto es, donde tengo el puntero aquí, no sé si lo ven, es Chamartín, estas son las torres ya construidas, y el proyecto de desarrollo urbanístico es todo esto. Es un proyecto que lleva 25 años con que se va a hacer la idea, y hasta a punto, de aprobarse antes de las elecciones, pero ahora habrá que esperar. Porque, bueno, el distanio puede ser... Algo parecido, en menor medida, por supuesto, puede ocurrir aquí en nuestra ciudad, ¿no? Que es con todo la liberación de los espacios ferroviarios, ¿no? También, va, habrá que pensar qué es lo que se va a hacer ahí, para qué, por qué, y luego con jugarlo con movilidad, ¿no? Entonces, efectivamente, esta es una foto de un programa, un caso en Madrid, pero aquí en nuestra ciudad tenemos algo parecido, ¿no? Menor es cara, por supuesto, pero es un problema también que habrá que abordar. Transporte, ya lo he mencionado también, porque hay que satisfacer la necesidad de demanda de desplazamientos. Muchas veces, insisto mucho, pensamos en las personas, pero también está el ámbito de la mercancía, del producto que hay que repartir. Y luego, algo también importante, que aquí en Santander, pues, no sufrimos tanto, la contaminación, pero bueno, está el caso de Madrid, hace dos años, los famosos episodios, donde no se tuvo que restringir la circulación en el centro de Madrid, del ámbito de lente hacia el interior, y con el proyecto ahora que no sabemos qué va a ser de él, que es Madrid Central, que por lo menos, efectivamente, podrá gustar o no, pero las medidas, los datos, mejor dicho, que se han captado ya en cuanto a la contaminación, ha habido una mejora sustancia, ¿no? Veremos qué es lo que pasa ahora, porque también todo esto con la política no se está mezclando. Y, por tanto, en transporte, pues, otro gran foco es trabajar en redes de transporte, de fomento de modos más sostenibles. Aquí no lo he puesto, pero, obviamente, está la gran figura del vehículo autónomo como tal, también, aunque eso no lo he llegado a poner porque yo lo considero todavía como de medio plazo, ¿de acuerdo? Pero en el corto plazo ya, efectivamente, hay problemas que hay que resolver. Y, finalmente, también, en torno a la ciudad, algo que ya mencioné antes, el agua, la necesidad de asegurar agua en condiciones de calidad, limpia a los ciudadanos, el incremento de habitantes en la ciudad, pues, obviamente, esto lo hace mucho más grave. Y, básicamente, aquí es trabajar en esas dos grandes ámbitos, ¿no? En el tema de abastecimiento de agua para consumo, como también, bueno, el cómo devolver esa agua a la naturaleza para que se pueda volver a utilizar, ¿no? Finalmente, en torno a la ciudad, la gestión de los residuos, pues, obviamente, cuanto más habitantes, personas, sea más la ciudad, más producimos. Y, obviamente, pues, hay ciudades que este problema, pues, lo tienen en mayor o menor magnitud. De alguna forma, hay que solventarlo. Aquí también, al igual que no lo he mencionado en transporte, en la red de agua sí lo he mencionado, pero en transporte y también, perdón, en recogida de residuos también, todo el desarrollo tecnológico en torno a la Smart City está ayudando mucho. De hecho, en transporte, hablo más de transporte porque no es mi propia área, el gran salto ha sido de, ya que si me preguntan, probablemente esté trabajando en algo muy parecido, lo que trabajaba hace cinco años, diez, quince, muy parecido, pero con la gran diferencia que los modelos que utilizábamos con los ordenadores, cada vez los ordenadores son más potentes y puedo tener soluciones en un tiempo real, ¿de acuerdo? Y lo otro es que, pasando de trabajar con datos que anteriormente en transporte dependían de encuestas, ¿de acuerdo?, la aplicación de una encuesta, los datos de movilidad de las personas igual los tenía disponibles un mes o dos después, y ya actualmente con la Sensórica podemos tener datos de movilidad en tiempo real. Ese es, digamos, el gran aporte de la tecnología de Sensórica en recogida de residuos exactamente igual, ¿no? En Centralet también, pues, hay gran parte de los contenedores que tienen sensores que, de alguna forma, a la central, pues, le dan una idea de si el sensor está lleno o no para tomar la decisión de si esa noche el cabrón debe pasar por esa calle o no, ¿de acuerdo? Esa es la potencia que hay en torno a esto. Y, finalmente, ya, acción por el clima, ¿de acuerdo?, cambio climático. El cambio climático, lo que está afectando, por supuesto, aquí hay cifras que no voy a leer todas, pero alguna muy clara. Ahora, quizás en la que más nos puede afectar el nivel del mar, ¿no? Suponiendo que puede haber un aumento del nivel del mar hacia 2100, ¿eh?, de 48 centímetros, ahora mismo, si no se toca nada, pues, esto puede afectar a 46 millones de personas. Si pasa de 48 centímetros a 56, que es muy poco, esto ya afecta a 49. Esto si no hacemos nada, obviamente, ¿no? El riesgo de inundación, pues, crece. El dato también del hielo ártico, ¿no?, pues, a ver, no, también es probable que con una frecuencia de caída de 10 años, en verano, el ártico se quede sin hielo. Es decir, estos son datos que, efectivamente, están absolutamente contrastados, ¿de acuerdo?, y algunos, en mayor medida, otros, nos afectan. Nos afectan como habitantes del planeta, porque hay quien puede decir, bueno, esto que se pone aquí, ¿no? 70% de los corales se perderán en el año 2100. Bueno, no hay corales aquí, en Cantabria, pues, tranquilo, bueno. Eso sí, te va todo a un... es extremo. Pero, obviamente, hay otros datos como este, en nivel del mar, que, efectivamente, en Cantabria puede afectar, ¿no? Y, de hecho, yo siempre recurro al ejemplo de hace cinco años, ¿no?, cuando, en un espacio corto de tiempo, tuvimos dos episodios de coincidencia de marea viva con temporal, y, bueno, pasó lo que pasó en el entorno del Sardinero, en toda Cantabria, como afectó a las playas y de diferentes instalaciones y viviendas que están en entorno costero. ¿Cuál es el foco? ¿Dónde se pone aquí...? ¿Dónde está centrada más la actividad? Está habido en dos grandes ámbitos. Primero, mitigarlo. Es decir, el programa está... Lo único que podemos hacer es reducirlo, si podemos, ¿vale?, la intensidad. ¿Cómo? Pues, con un conjunto de medidas, algunas son estas de aquí, ¿no? Pues, trabajar la eficiencia energética, por supuesto, energías renovables, poner mucho el foco en los procesos industriales mucho más limpios, transportes eficientes, por supuesto, y, luego, también, no solamente medidas de carácter, de planificación, como pueden ser los transportes o de tecnología, sino política. Es decir, también, pues, trabajar la política en impuestos a las emisiones contaminantes, o también la decisión, ¿no?, de Madrid Central. Es una decisión que, técnicamente, se sustenta, pero, políticamente, hay que ser valiente, ¿no?, para hacerlo. Mitigación. Y lo otro es adaptación, ¿de acuerdo? Entonces, adaptación, pues, hay varios puntos, pero, aún nos afecta más a otros que a la ingeniería. Siempre se identifican estos grandes, estos cinco, ¿vale?, infraestructuras de protección, que, efectivamente, eso es algo que toca muy directamente a la ingeniería civil. La restauración paisajística, en el sentido de recuperar zonas verdes, que se están perdiendo a la velocidad exponencial. Cultivos variados, la investigación y el desarrollo, por supuesto, eso es fundamental. Y, luego, también, algo que no es menor, que va al hilo de mitigación y adaptación. Es decir, ya se empieza, también, en sistemas de prevención. Es decir, el problema está. ¿Va a pasar? Sí. Ojalá tenga un sistema para que cause el menor daño posible. Entonces, en este sentido, energías renovables, la ingeniería civil está, ahora mismo, en uno de los grandes campos es justamente esto, el desarrollo, ¿no?, de diferentes infraestructuras para generación eólica, marina, también. Transportes eficientes, pues también, eso es una gran área donde hay mucho desarrollo. Infraestructuras de protección, como tal, aquí hay algunos ejemplos, ¿no?, de infraestructuras que se pueden construir para, bueno, para, simplemente, una infraestructura que probablemente se pueda construir y que solamente funcione o tenga sentido para cuando pasen estos episodios de inundación costera, ¿no? Restoración pasajística en el sentido de, como digo, de recuperar, ¿no?, zonas de bosque, de cédula, que, como digo, se están prendiendo a una velocidad exponencial. Y lo último que mencioné, porque estas son fotos de, las dos creo que son del tsunami de Japón. Hubo muertos, sí, pero bueno, hubo también otros tsunamis o terremotos en otros países que la cifra de pérdidas humanas fue brutalmente diferente, ¿no?, a Japón. Por tanto, efectivamente, en este caso, aquellos países escenarios que tengan mejores sistemas de alerta temprana, pues también, y esto es también objetivo de la Comunidad Civil y, de hecho, el propio Instituto de Hidrónica ya ganaba los concursos de este tipo de sistemas que han instalado en diferentes países en el mundo. Bien, para acabar, yo quería acabar con esta imagen porque, bueno, es cierto que he hablado del pasado, del presente, un poco apuntado hacia el futuro, sobre todo en los tres grandes áreas donde vale mucho el desarrollo de Ingeniería Civil y, si se fijan, los tres áreas que he mencionado no tienen nada que ver con el ladrillo, prácticamente nada, ¿de acuerdo?, y quería acabar con esta foto porque, bueno, desde que nos dedicamos a la Ingeniería Civil, esta conciencia siempre de que trabajamos de forma social, es decir, todo nuestro objetivo es proyectar, construir, gestionar infraestructura, ¿vale?, con fondos públicos de todos ustedes para el beneficio de todos nosotros. Esa idea la tenemos clara, de hecho, es una de las ideas que cada vez que entramos en la escuela es un objetivo claro, pero quería acabar con esto porque, a pesar de que sí que existieron los objetivos del milenio y otros proyectos anteriores, somos muy conscientes de que este, al menos, puede tener más posibilidades. Es el que sentimos que, de forma, digamos, más seria o con compromiso, todas las entidades estamos teniendo. Y, de hecho, ahora mismo, nosotros como Escuela de Ingeniería, esto para nosotros es una bandera. Efectivamente, nos toca tres o cuatro grandes áreas, pero todas las acciones, ¿no?, como profesión y como escuela, bueno, pues apuntan a esta imagen de aquí, que es, bueno, aportar y ayudar para que se consigan los objetivos de desarrollo sostenible, que, insisto mucho, aunque puedan parecer, ¿no?, que son muy globales y que pueden afectar, que son problemas que no nos afectan, bueno, yo creo que les he podido demostrar que algunos realmente sí, en menor manitud, por supuesto, pero los problemas, en esencia, son los mismos. Bueno, pues esto es lo que les quería comentar. Entonces, bueno, quedo abierto ya a preguntas. Muchas gracias por la interesante y esa óptima conferencia. Yo creo que tenemos un tiempo para unas plantas preguntas, que seguro que hay muchas. Enhorabuena por la exposición y quería plantearles dos temas. Primero, dentro de todo lo que nos ha contado, el asunto más alarmante es el del cambio climático, porque el resto, casi todo, depende de que se consiga contener o no. Dado que el país es más contaminante, no solo nos colabora, sino todo lo contrario, la primera pregunta sería si considera que el cambio climático es irreversible, como parece que algunos estudios sugieren. Y en segundo lugar, es otro asunto que he discutido a veces con Alberto, y es el tema de la comunicación. Yo creo que ustedes son unos excelentes investigadores, pero muy malos comunicadores. Quiero decir que los periódicos, en este caso concreto en Santander, el siguiente que estoy hablando en el diario Montañés, no reciben las noticias por ciencia infusa. Hay que informarles. Entonces, yo creo que todo esto que nos ha contado y que es sumamente interesante, yo que debiera ser, que debiera estar, en principio, bastante bien informado, hay asuntos que desconocía completamente. Me empiezo, si le parece, por esto último. Justamente, de hecho, yo cuando arranca la exposición, y es lo que le agradezco tanto a nuestros amigos de Vizca como al propio, a tener eso, esta oportunidad. Efectivamente, esto es una, lo he dicho antes, una autocrítica. Esto ha sido un error nuestro, de la propia ingeniería, cuya hemos vivido en épocas temporales anteriores muy doradas, efectivamente, y, bueno, pues no hemos sabido explicar esto. Entonces, efectivamente, nosotros como escuela trabajamos mucho esta línea. De hecho, también la trabajamos mucho con los jóvenes, no solamente, y también, insisto mucho, siguiendo el modelo de esta gente, de la facultad de ciencias, o sea, haciendo muchas labores, bueno, los jóvenes que están ahora en la ESO, en el bachiller, por qué no también, en niños. De hecho, hemos empezado un taller que es una deuda pequeña ingeniería, lo hacemos los sábados con niños de entre 8 y 12 años, y es un éxito brutal. Entonces, efectivamente, hemos empezado a trabajar en esto, porque sentimos esto, que hay una percepción de la ingeniería civil, o de caminos que actualmente no es correcta. Si es reversible o no, bueno, yo soy muy optimista. Yo creo que sí, que es reversible. También es cierto que lo acabo de decir, son acciones para mitigar, para reducir, para solventar. No, hay cosas que ya han venido, y ya el impacto que han podido hacer, que está hecho. Estados Unidos, bueno, el problema es Trump, la administración Trump. Esperemos que pronto se vaya. También le tengo que decir que, gente de la escuela también, del propio instituto, que está más relacionado con estos sectores, no toda la administración Trump piensa de esa forma. Es algo curioso también. Bueno, han podido ver estos días cómo ha llegado a Reino Unido, ¿no? Y las cosas que está haciendo este hombre, ¿no? El mensaje positivo es que no toda la administración que juega de esta persona, pues piensa de la misma forma. Por tanto, cortemos de dos para que pronto sea mayor. Si me dejas, por alusiones, apuntar también un poco. Vamos a ver, hay un problema de comunicación, pero el problema de comunicación probablemente es un problema de la sociedad, porque los periódicos, el diario Montañez, yo entiendo que recoge el interés de la sociedad, y entonces dedica 25 páginas a fútbol y media página a una noticia que se le ha dado por activo y por pasivo. Bueno, quiero felicitarles por su exposición y hacer una pregunta que está un poco relacionada con el futuro inmediato. Es decir, como el crecimiento de la población es tan grande, hay que construir rascacielos. Y me ha llegado la noticia de que en Beijing o Pekín, capital de China, parte de estos rascacielos se están hundiendo. Es un hundimiento lento, pero claro, con el tiempo, digamos que una parte de la capital china, Pekín, se hundirá. Entonces, ¿existe algún proyecto, algo para evitar que estos edificios o estas monas gigantes se hundan? ¿Si existe algún estudio, algo en concreto para evitar esto? Y ya me estoy, digamos, un poco adelantando al futuro. A ver, pero no tenía consciencia de ese problema en concreto así en China. Lo que sí que es cierto es que China es el gran desconocido. El gran desconocido en todos los sentidos. Efectivamente, ahora no, las obras infraestructurales más grandes del mundo. Los puentes están batiendo récords de una forma. Y, efectivamente, sí que es llamativo a la velocidad con los que se construye el gobierno viviente. Igual, quizás, llevando un poco tiempo de aproximación, no tengo el dato concreto, pues probablemente, ¿no?, en temas de calidad, digamos, no sea una de las cosas que más cuiden y probablemente pueda haber problemas. Pero yo, a ver, no era consciente de este problema que usted me menciona exactamente, ¿no?, de Pekín en cuanto a la cimentación, entiendo, de estos edificios. Lo que sí que es eso, estaba haciendo de una manera brutal. Bueno, de hecho, el otro día estaba viendo la televisión, estaban dando españoles por el mundo y, efectivamente, unas ciudades increíbles, eso, que hace muy pocos años no había nada. Pero, realmente, la infraestructura como tal tenía una visión muy occidental. Sí, se está construyendo, pero, bueno, probablemente, igual, temas de control de calidad, pues, es donde está fallando. Y, probablemente, claro, puede derivar en esto. Pero sí que China es el gran desconocido, en todos los sentidos. Bueno, me siento muy orgulloso de vivir en Santander, o sea, en Santanderino, o sea, en Cantabro, y de que la ingeniería esté trabajando tanto para nosotros. Yo he trabajado también muchos años en ello. Y mi obsesión es siempre, he trabajado en represas, en túneles, en puertos, en todos los sitios, pero en los puentes. Yo sueño y pido, solicito a la Universidad de Cantabria, a mi universidad, a vosotros, los ingenieros, proyectar un puente espectacular sobre la bahía de Santander. Eso es una obsesión con todos los ingenieros. A mí tengo amigos que le digo, ¿y cuándo se hace un proyecto? ¿Cuándo se hace un proyecto? Bueno, pues yo pido ese proyecto. Y para ello ofrezco ya, para un primer estudio, un negro y un queso picón. A ver, ha tocado un tema muy interesante y en boga dentro de la propia escuela. Entonces, le voy a contar todo lo que hay ahora mismo en torno a la escuela. Hay cosas que están tan en torno a mi escuela, que me he deducido, que ni mis propios compañeros que hay por aquí lo conocen. Así que lo van a salir ahora. Puentes. De hecho, muchos, estoy convencido, de los que decidimos estudiar caminos, fue por puentes. Luego yo me dediqué a transporte, tengo inconsciente de que hay un compañero de mí también en puentes, y se dedico a otra cosa. Pero realmente una de las grandes infraestructuras que llaman, yo quiero estudiar para hacer esto, son puentes-presas, ¿no? Las dos grandes. Puentes, bueno, tuvimos una excelente profesora en la escuela, Juan José Arenas, y lo que se ha hecho en la escuela recientemente es fruto de que Juan José Arenas, con Marcos Pantaleón, fundó en primera instancia AP21. Posteriormente se fundó Arenas y Asociados, esas dos grandes empresas, que he dicho antes que continúan, ha revertido. Toda esa transferencia que se hizo, en este caso, Arenas y Pantaleón, al mundo, al tejido industrial cántaro, ha revertido. Porque, de hecho, ya hemos creado la cátedra Arenas en la propia escuela, la hemos inaugurado esa misma semana, con una conferencia, y, pues, para poner en valor, no solamente, por supuesto, la figura de Juan José Arenas, ni el presupuesto para la escuela, ¿no?, y la importancia, ¿no?, de toda su obra profesional, sino por dar énfasis a esa gran área, ¿no? Dicho esto, lo del puente de la Bahía me río porque iba al río lo que había mencionado antes, cuando me preguntaban por la divulgación, ¿no? De hecho, estamos inmersos también en un programa de la Universidad, el programa Aventura T, que, por cierto, el viernes se presenta, ¿no?, los resultados de este proyecto, les cuento muy rápido. La idea es que lo conforman 25 chicos y chicas de Cantabria, con capacidades, ¿vale?, altas capacidades, ¿de acuerdo? Entonces, lo que han hecho ellos, ¿no?, hay ciertas personas de la comunidad universitaria que nos hemos prestado como mentores, entonces, en la escuela de caminos ha habido cuatro alumnos y, bueno, estábamos trabajando con ellos, ¿no?, mentorizarnos también, y al final, ¿qué hemos identificado? Oye, queremos hacer un proyecto que, aunque sea irreal, y es este, el puente sobre la Bahía. Entonces, estos chicos, bueno, con sus conocimientos súper básicos, por supuesto, pues, bueno, les hemos incentivado, ¿no?, para que piensen cómo puede ser un... Pero, claro, hasta tal punto que les pasamos por el lavatorio de tráfico, donde está micro simulada toda la bahía, y ellos han podido tener la oportunidad de tirar diferentes puentes, porque el puente, bueno, ¿de dónde sale? De Somo de Pedreña, de Masa del Sur, ¿dónde acaba? En La Magdalena, por decir, en una burrada, en Pereda o en La Marga. Entonces, ellos iban chequeando esas posibilidades, los datos de tráfico, veían unas alternativas que captaban más tráfico, otras no, la verdad que no se justifica, ninguno, desde el punto de vista de esa inversión. Pero, bueno, yo les he dicho, es un proyecto que es ficticio, ellos han tirado adelante y, al final, pues eso, han diseñado un puente atirantado que, de alguna forma, sale de Pedreña hacia el sur, en el campo del gol, más o menos, y entra a La Marga, a la ronda de La Marga. Pues eso, me dice que... Entonces, ¿a dónde llevo el queso y el euro? El viernes, en el Paraninfo, por tanto, no se me recuerda que hablar. El viernes, en el Paraninfo, tenemos esa sesión. Así que, si su papá va a venir, va a poder hablar con los chicos y... Les diré lo del caso. Bueno, dirijo esa pregunta a usted como profesor en la universidad. Aquí dice un ingeniero social y comunicador que es el protagonismo de su facultad en formar estudios interdisciplinarias en que buscas perspectivas de otras facultades sobre la cuestión social, de manera que las evaluar y crear cosas que no son solamente mitigaciones. ¿Puedo repetir la pregunta? Es decir, ¿cuáles... ¿Cuáles son sus opiniones sobre Inter... Bueno, vamos a hablar de la universidad en Estados Unidos o en otros... o en Inglaterra, la moda es crear títulos en estudios interdisciplinarios que combinan diferentes facultades para producir una perspectiva diferente? En ese aspecto, forjar mejor una visión social de predecir cómo va a adaptarse la sociedad a ciertos cambios que produce el ingeniero. Sí, le respondo. A ver, efectivamente antes se ha mencionado que nuestra titulación como tal está definida, por supuesto, por Gain, ¿no? Y de hecho, cuando todas las escuelas de camino de España tuvimos que adaptarnos a Boronia, tuvimos que proponer el nuevo plan de estudios. Pero estamos sujetos a una sonda de ministeriales donde nos definen, de forma muy concreta, qué telecomunicaciones tiene que tener esa persona. Y la verdad, es un sistema muy rígido. Efectivamente, cuando uno quiere analizar, oye, me quiero adaptar más a lo que me viene. Quiero trabajar más en aspectos más de interdisciplinares. Entonces, eso, nosotros como escuela, sí que lo hemos identificado. Con la actual legislación, si queremos mantener el título de ingeniero de caminos, canales y puertos, actualmente es muy complicado. Nosotros tenemos la experiencia, y la vivimos, de nuestros alumnos que hacen un año en Cornell, y vienen. El resumen, así muy rápido, es que técnicamente los que se quedan aquí son mejores. Ojo, pero los que están en Estados Unidos vienen con unas competencias de carácter transversal mucho mejores. Pues, saber justamente desarrollar una idea de forma más eficaz, quizás trabajar en un grupo de una forma más eficaz, y saber exponer una idea, que no son temas menores. Volviendo a la primera pregunta. Nosotros sí estamos trabajando bastante en esto, pero la dificultad es cómo hacerlo y mantener el actual título. El título de caminos, pero donde podemos darle, pues, esta flexibilidad. Eso actualmente ahora mismo es complejo. Es un putín la situación en la que está la escuela, pero en cualquier escuela. Estamos todas igual. Yo, apuntando también un poco en esta dirección, es verdad que los grados son muy rígidos, en general los másteres en España, y dificultan bastante esa labor de transversalidad. En el caso del doctorado sí que hay una actividad creciente, precisamente en aspectos transversales interdisciplinares, y se tiende a ello un poco en toda Europa, en particular en España. Y está costando, está costando por la propia resistencia de la comunidad universitaria. Porque les cuesta adaptarse a... no consideran la transversalidad como algo importante, cuando en realidad se está demostrando en todo el mundo que es muy importante. Pero me parece muy interesante la aportación. Muy buenas noches. Digo, ¿cómo estamos a nivel de España en el cambio climático a nivel eólico? Como veo que sales de Cantabria y de Estorretas por Valencia, Burgos, el resto de España y Cantabria, pues tal vez el retraso que llevamos nos beneficie en acogerse a las últimas tecnologías. Muchas gracias. Sí, bueno, la particularidad que está dando no es tanto de desarrollo tecnológico como usted menciona, porque, como usted se dice, sale un poco de comunidad de nuestro entorno y hay mucha más instalación, y al final es un tema de legislación como tal. O sea, el problema está en la parte no técnica, política como tal, y está ahí bloqueada, efectivamente. Entonces, esa es la parte, y luego la parte también, hay mucho desarrollo también en la propia universidad, no de eólica solamente, sino más de motriz también, ¿no?, de todo lo que se puede generar con el mar, que también, obviamente, aquí tenemos una oportunidad bastante grande. Pero el tema es de político-administrativo. Muchas gracias. Gracias. Si no hay más preguntas, pues agradecemos nuevamente a los primeros brazos. Aplausos. Muchas gracias por la existencia, y esperemos que sigan viniendo a las salas del programa. Gracias.